La boda de Michel Salas con el empresario venezolano Danilo Díaz Granados, que se llevó a cabo este fin de semana en la Toscana, Italia, es el tema principal de conversación desde hace unas semanas, especialmente desde que empezó a rumorarse que iría a su papá, el icónico Luis Miguel. Luego de posponer uno de los conciertos de su gira en Florida y filtrarse el regalo que el cantante le haría a su hija mayor en su boda, la expectativa por ver al sol y a Paloma Cuevas en el evento comenzaron a crecer. Tal como lo confirmamos, el viernes pasado Luis Miguel entregó a Michel Salas en el altar y estuvo sentado con Paloma Cuevas en la mesa de honor de los novios, en la que también se sentaron Estefany Salas, Humberto Zurita, Danilo Díaz y sus papás. Sabemos que Estefany Salas caminó con Michel una parte del recorrido al altar para después ser revelado por Luis Miguel, quien la entregó a su ahora esposo Danilo Díaz. El cantante era el invitado más esperado de la noche y aunque fue un evento blindado, tenemos las primeras imágenes de él junto a su hija y su nuevo yerno. Las sonrisas del sol y Estefany Salas reunidos por Michel después de 30 años lo dicen todo. En otra de ellas vemos a Luis Miguel detrás de Estefany Salas y Humberto Zurita, mientras aplauden con un semblante de felicidad ante la llegada de los novios. Uno de los momentos emotivos de la noche fue cuando Paloma Cuevas, novia de Luis Miguel, se acercó a abrazar a la guapísima novia, demostrando así que existe una buena relación entre ellas. Entre otros detalles de la celebración que comenzó el pasado viernes 13 de octubre con un cóctel y terminó ayer domingo con un brunch, se reveló que durante la recepción, la cual se llevó a cabo el sábado pasado, Luis Miguel y Michel Salas bailaron juntos.